Ahora sí, Daniel Ya tú ves, ¿qué pasó? Caí en tu red irremediablemente Y de ti, caí de ti Te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste en ver tus brazos Tanto ya Y siempre estoy llamando del silencio Luzando en mi cuerpo, tu lecho Baneada por la luna y mi acaricia Perdida Ay, mi amor Y no se echan de corazón cerrado con las manitos arriba Qué lindo público Muchas gracias Te perdí Otra vez No sé si fue casualidad o suerte Otra vez Te perdí Tal vez jamás volveré a verte Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste en ver tus brazos Tanto ya Y siempre estoy llamando del silencio Luzando con mi cuerpo, tu lecho Baneada por la luna y mi acaricia Perdida Perdida Una tarde fría yo me lo encontré Lo emité a mi casa y lo acobillé Fueron muchas noches siempre junto a él Fueron mil promesas de amor y de miel Si me das un beso yo te doy mi amor Por una caricia muchacha mira como estoy Si te doy un beso yo te doy mi piel Dame tus caricias niñas yo de amor y de miel Todo fue muy bello mientras él me amó Todo fue muy tierno pero se acabó Y me siento sola muy sola sin él Fue extraño mis noches de amor y de miel Si me das un beso yo te doy mi amor Por una caricia muchacha mira como estoy Si te doy un beso yo te doy mi piel Dame tus caricias muchacho de amor y de miel De amor y de miel mis deseos Hoy me arrepiento de lo que pasó Fue maravilloso mientras existió Más tengo una pena al estar sin él Y es que me hace falta su amor y de miel Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y miel Un beso travieso Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y miel Un beso travieso Corazón cerrado Corazón cerrado Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño patán Eres socio Sin miedo Sin miedo No respetas el fuego No te vuelves por nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ay sí Dime dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Yo ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esa vez yo te lo juro Me la vas a pagar Dime dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Por ti Ay sí Corazón cerrado Noches de media luna La luna de mi soñar Crises como ninguna Válida luna de madrigal Llegan trayendo penas Penas del corazón Noches que fueron bellas Que solo traen desilusión Porque no es a tu amor Porque no es a tu amor Ay, rico Noches de media luna Tristes para tu amor Noches de media luna Noches de media luna Noches de media luna Luna de miradón Fueron unos testigos De mil caricias De mi pasión Todo fue como un sueño Un sueño que se acabó Noches de media luna Noches de media luna No es a tu amor Que tengo yo Porque no es a tu amor Ay, ay, ay Siento una pena el corazón Siento una dulce pena Que me acompaña Donde voy Donde yo voy Tu era un amor Que se perdió Donde yo soy manchita Llevo una pena el corazón Ay Rigo A pasar Corazón cerrado Todo amo Todo amo Sin ti Y amo Una bulla Perú Me siento triste Pues nunca llegó Nunca recibí Tu llamada Tu esperanza Hasta el último momento Manchoso mi corazón Tengo una guarda Dice Todo lo hago ahora Para no llorar Para no sufrir Para no sufrir Para no olvidar Perú 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 Una bulla de mujeres Mi papá Hola Hola Buenas noches Buenas noches Una bulla de esperado Cómo amo sin ti, mi amor, ay mi amor ¡Hola! ¡Dice! Lo que le gusta a esta canción, que haga una bulla Dicen por ahí, que mi sueño aparte es su valor Más a mí me hace falta, besar tus lindos labios Dicen que tu amor, es un veneno muy malo Pero a mí no me importa, igualdad, como dicen Que digan lo que digan Se viene enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor te ha triunado ¿Qué importa que yo muera? Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí Mi alma me destroza Yo quiero perderme contigo En el vicio de tus labios ¡Arriba! Pégame tu vicio, ven El vicio de tus labios Ven, pégamelo todo El vicio de tus labios Pégamelo 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 Todos levantando los ojos Vamos bien arriba ¡Súbelá! 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 Pégamelo Si te sientes orgulloso de ser peruano ¡Una bulla! ¡Una bulla! Ay, no me importa, sea de tu labios Pégamelo Pégamelo Con solo El vino en mi labio ¡Uah! Pégamelo ¡Uah! Pégamelo 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 Levantando los ojos Conmigo Así Pégamelo 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 ¡Uah! Pégamelo Así ¡Una bulla para el grupo 5! A ver si recuerda que está A ver Yo quiero que la canti conmigo Dice De conocerlo te prometiste Darme tu amor para toda la mi vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas de vida Dejaste que de ti me enamorara Te asombrara si la venta tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Y una de bien que está cabido Si entro ajena Ay, no ves cuando me llega tu traición Yo que soñaba con hacer que solo via Perdón, me lastimaste el corazón Si no engañaste A ver, no ves, no me haría Que cante Perú Que cante Perú Que cante Perú Que cante Perú No ves, no ves, no me haría En un piso corazón Jugaste con mi amor, ajena Todo el mundo es conmigo Eres ajena, ajena Llegas siendo ajena, ajena Eres ajena, ajena Llegas siendo ajena, ajena Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Una bulla a las mujeres Yo quiero una fuerte bulla Yo quiero una aplausa para el maestro de Herrera ¡Esa! ¡Ven ya! Una bulla a las mujeres ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Amor Me extraño tus besos Amor Sufro si no estás Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelves Alivia mi agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío No vuelves Tu llena mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Cada vez es más fría Me extraño tus besos Amor Espero tu regreso Espero tu regreso Amor mío Esta soledad ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Esta soledad Cada vez es más fría ¿Dónde están las solteras que levanten la mano? ¿Dónde están las solteritas? ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Por qué de muerto? ¿Ya para qué? ¡Ven ya! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Los solos! En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ¿Ya para qué? De muerto ¿Ya para qué? Ay todo se ha de quedar Si he sido yo moriroso ¿Con quién es el más querido? Pero sé que al voltear Se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie bendigaré Ay todo se alegrará Cuando vaya Cholita Al cementerio querido Y miralles en una tumba No vengas por mí a llorar En vida hubiera querido Que llore por mí a llorar Que llore por mi cariño Ahora las manos ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Gonzalo! En vida que me quisieras, en vida que me quisieras Te he muerto ya para qué, te he muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido yo, moritoso Con quien es el más he querido Pero sé que al golea se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie bendigaré Ay, todo se ha de quedar Cuando vaya Cholita al cementerio querido Y viajes en una tumba, no vengas por mí a llorar En vida hubiera querido que llore por mi cariño Te he muerto ya para qué, te he muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Porque de ahora en adelante no sufriré por nada No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrangeros Ya sacaron con este amor Porque de ahora en adelante no sufriré por nadie No, 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 no Ay, me volvieron mujeriego, bebedor y parrangeros Ya sacaron con este amor ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, también! ¡Brabiaste y yo te ganaba! ¡Con el corazón! ¡Oye! ¡Oye! Pero no, 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 no Estaba con este amor Se hubiera querido que lo paso y no, 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 no Y de mi amor Y de mi cariño Mamacita No creo que confiaras Sin tus amigas El loco melatraba Y tras usted En mi me deseaba El loco y me desprendeaba Ella fue un miedo Y muy bien se lo pasaba Ahora usted Cuénteme pues, cómo te sientes, tú te mientes Te pago con traición, ay cómo duele el corazón Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nada, no, no, no Me volvieron un querido bebedor y parrandero Y apagaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nada, no, 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 no Ahí me volvieron un querido bebedor y parrandero Y apagaron con este amor Que te viste mala mujer Y yo te iba a rogar ¿Y por qué ritmo pop en el Perú? ¡Venosa! ¡Ese lo traigo yo! ¡Francastillo! 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 Ahí me volvieron los periegos, patrón de mi bebé y acabaron con este amor Y para mí que es linda del favor Y siempre contigo, la bella luz Entre perdonarte y no perdonarte, mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón Y razón me pide y casi hasta me exige que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdono Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdono Con cariño para las hermanas Marlene y Clarice Miranda Entre perdonarte y no perdonarte, mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón Y razón me pide y casi hasta me exige que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdono Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdono Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdono La bella luz Y a pesar de todo, 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 y a pesar de todo ¡Suscríbete!